¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La impuntualidad es algo que a todos, a todos nos rompe las pelotas. Pero vamos a aceptarlo, la mayoría de la gente es impuntual. Es algo que no podemos negar. Es algo contra lo que no podemos discutir. ¿Por qué? Porque somos tontos. Así que el tema de hoy va a ser la impuntualidad. Así que vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la mayoría de la gente es impuntual? ¿Qué no les enseñaron de chiquitos a ser puntuales? Pues claro que no, porque seguramente sus papás también son impuntuales. Y digo, no creo que esto se dé solo en México. Si eres chileno, colombiano, argentino, gringo, español, israelita, canadiense, yucateco. Porque Yucatán es algo muy feo. La cochinita no. Yucatán es hermoso. Tú lo has dicho, Yucs. Cochinita forever. Peruano o japonés, seguramente también eres impuntual. Y nadie, nadie quiere a las personas impuntuales. Aunque ellas también sean impuntuales. Lo cual es irónico. Lo tenemos en la sangre. Lo tenemos en el ADN. Ya sea por una u otra razón. Nunca o casi nunca podemos llegar a tiempo a nuestros compromisos. Y esto es algo grave. Y con el tiempo será aún más grave. ¿Cierto o no, Yucs? Cierto. Él lo ha dicho. Ponte a pensar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera llegado a tiempo a que lo crucificaran? Todos habríamos valido madres. ¿Qué hubiera pasado si no poníamos a tiempo en Facebook o en Twitter el famosísimo 1111? Nuestros deseos no se habrían cumplido. ¿Qué hubiera pasado si Nelly Longbottom no hubiera matado a tiempo a la serpiente de Voldemort? Harry estaría muerto. ¿Qué hubiera pasado si un espermatozoide hubiera tardado tantitito en entrar a la vagina de tu mamá para que se embarazara de ti? Esos ejemplos no son todo. La puntualidad es fundamental para muchas cosas. Si todos fuéramos puntuales, el rumbo de la historia sería diferente. Tal vez Michael Jackson sería vivo. Tal vez Hitler seguiría vivo. Tal vez tú ya tendrías un millón de suscriptores. Tal vez yo ya tendría un millón de suscriptores. O tal vez Dana Paola sería mi esposa. Uno nunca sabe, Jux. Uno nunca sabe. Digo, tal vez Anaí seguiría viva. Técnicamente está muerta por dentro. Por eso lo digo, porque... Es una galaxia. Sí, o sea... Y el chiste no es revivir personas. El chiste es darnos cuenta que la puntualidad es algo sumamente importante. Los pretextos. Hay muchos pretextos para ser impuntual. Uno más estúpido que el otro, los más comunes. Me quedé dormido. No sonó mi despertador. Había mucho tráfico. Y este último, este último sí que me cabrona. Si vives en una ciudad, ¿sabes que siempre, siempre, siempre hay tráfico? ¿Por qué no eres una persona pensante? Y sabiendo que vives en una ciudad con tráfico, te sales antes para llegar a tu puto destino. No es fácil. No es fácil, porque tú eres la persona más impuntual que conozco, Yux. ¿Y por el tráfico? Por ti estoy escribiendo este video, carajo. Estás despedido. O sea, si estás en esa situación, te sales antes para que el tráfico no sea un pretexto. Así es simple. Digo, también existen las personas cínicas. Personas que no tienen madre. Tienen mamá, pero no tienen madre. Hay personas que simplemente deciden despertarse 30 minutos antes del compromiso que ya tenían planeado. Y saben que van a llegar tarde. Pero no les importa. Porque les importó más dormir 30 pinches minutos más que llegar temprano a sus compromisos, hijos de puta. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo iba en la secundaria, vivía muy, muy, muy lejos de mi escuela. No es broma, me hacía alrededor de una hora para llegar a la escuela en las mañanas. Pero yo siempre, siempre llegué temprano a la escuela. Pero yo tenía un compañero, un tremendo hijo de puta, Eduardo Martel, si estás viendo esto, sabes que eres tú, cabrón. Que literal vivía enfrente, enfrente de la escuela. Hacía dos minutos, a lo mucho, caminando a la escuela para poder llegar. ¿Pero saben algo? Nunca, nunca, nunca llegaba. Les cerraban la puerta porque llegaba tarde. Llegaba tarde viviendo enfrente de la escuela. Literal, vivía de donde está Jux a donde estoy yo. Saluda Jux. Hola. Hola. Tan fácil que es, tan rápido. Pero no, él llegaba tarde. No sé qué tenga que ver, pero llegaba tarde. Güey, es que eso de vivir enfrente de la escuela y llegar temprano es de... O sea, sí, güey. Pero no llegas cuando ya cerraron la puerta. Sí, es la seguridad que te da saber que estás cerca de la escuela y pensar que vas a llegar rápido. ¿Por qué hay menos marcadas en mi pared? ¿Sí sabes que tu puntualidad habla mucho de quién eres? ¿Qué pasaría si Spider-Man llegara tarde cada que una amenaza está tentando contra Nueva York? Tal vez ya habría sido el fin del mundo. Tal vez el Doctor Octopus ya nos habría dado en la madre. O el... El Duende Verde. Ajá, el verde. ¿Qué pasaría si Batman fuera gay? No sé, pero suena interesante. ¿Qué pasaría si Batman fuera gay? Pues tal vez no sería un murciélago, sería un... Una mariposa. Una mariposa. Puede ser. Me gusta tu forma de pensar, estamos conectados. Ya no estás despedido, Luz. Por favor, no lo olviden. La puntualidad es algo muy, muy importante y muy indispensable en esta vida. La puntualidad es un valor. Tienes el valor o te vale. Brother Yus. Y amiguitos, fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó le pueden dar manita arriba, ponerlo en favoritos y suscribirse. Picando en el botoncito de aquí abajo. Pero que de todas maneras, sobre un botón por alguna parte de la pantalla que dice suscríbete, vas, le picas y te suscribes. Y como muchos de ustedes dicen, ¿qué carajos nunca ve el botón? Pues bueno, pum, aquí no está el botón. Yuxi, tienes que encargarte de que hay un botón que dice suscríbete. Exactamente y de que no desactiven las etiquetas porque aunque las desactiven no va a salir... No desactiven las etiquetas porque no somos magos. Por aquí te van a estar apareciendo nuestros twitters para que vayas y nos sigas. En la descripción te voy a dejar nuestras páginas de Facebook para que vayas y les des like. Y por aquí te van a estar apareciendo nuestros binds para que vayas y nos sigas. Muchas gracias por todo, amiguitos. Te amo. Pues sabes quién eres. ¡Gracias!